¡Gracias! 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 ¡Más fuerte! ¡Anaña a diez media hora! ¡He salido aquí! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sola! 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 ¡Fuera! 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 ¡Va! ¡Va! vale venga, va, va, va vamos a moverla, vamos a moverla vamos tirando para arriba sube, sube, sube sube, 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 sube sube, sube, sube sube, sube, sube sube, sube, sube sube, sube sube a ver, mira hasta donde llega vale arriba, arriba no importa, con blanco no importa Alberto, Alberto, este es el de los campos tienes que tener ayuda vamos a tomar que no haya nadie que no haya nadie que no haya nadie venga, va, va va, va vamos hoy va bien bien chicos, bien ahora uno a uno fuerte fuerte bueno, Alberto, uno de los dos me da igual Juan, en la frontal Juan, en la frontal Juan arriba venga Juan Juan en los corners ponte en la frontal en los corners ponte en la frontal con la diestra con la diestra de la frontal de la frontal de la frontal de la frontal claro claro, joder vay, a Pedrusco vay, a Pedrusco vay, a Pedrusco vay, 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 vay vamos a tocarow Okay, para que esta bien Asecio va y aquí a la verdad espaldas tengo tengo ahora está listo está listo vale, bien estamos bien más arriba un poco más aquí va, va, va muy bien, Alberto, ahí detrás va mira, mira ¿tienes tiempo, Peco? tranquilo, símelo un poquito pon cuerpo, pon cuerpo me han dicho que seguramente hasta un mes más ¡Ven, te voy a un cero, vení! ¡Ven, te voy a un cero, vení! ¡Ven, te voy a un cero! ¡Ven, te voy a un cero! ¡Ven, te voy a un cero, ven! ¡Ven, te voy a un cero! ¿A quién te dedica ahora? ¿Ya estás jugando ni nada o qué? ¡Ven, te voy a un cero! ¡Ven, te voy a un cero! me quité más que nada porque no me... este año me apetecía hacer más más no de deporte sino más un poco de mis cosas y más pero de deporte y éstas igual es al año que venía pero ya sabes no tengo ningún problema no, pero no es por... ¿Cómo ha sido? ¿Cuál? ¿Cuál es eso? ¡Vamos, eso! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! c Sara ¡Argadó! ¡Vamos, volvemos! ¡PabloLeto! ¿Qué dices? ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Llegamos a ella! ¡Llegamos a uno! ¡Abre, abre campo! ¡Abre Dani! ¡Fuerte Dani! ¡Venga! ¡Sube! 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 ¡Solo una salida! ¡Bien! ¿Qué pasa en el centro? ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Bien Dani! ¡Joder! ¡Bien, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien,住sé! ¡Tanquilo! ¡Tranquilo! ¡Tanquilo! ¡Para atrás, atento! ¡Tanquilo! ¡Vale! ¡Sí! ¡Tanquilo, sueño! ¡Vamos! 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 ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Hablaros! ¡Vale solo, solo, solo! Bien Guillermo ¡Vamos! 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 ¡Vamos fuerte, hombre! ¡Larga! 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 ¿Alguno? ¡No la esperamos! ¡Dani, sin prisa! ¡Bien, Sergio, chaval! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡A la espalda! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, 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 va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! Las típicas cosas que ver de centro, eso. Yo tengo, por ejemplo, la dos porteros y se les corta la portería. Eso es un error. ¡Álvaro, el nueve! Sí, te dejo. ¡Mario! ¡Acábalo! ¡Qué pelada, chapo! ¡Vale, vale! ¡Bien, va, va! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Mario, vale! ¡No botas a verlo, veré! ¡No botas, joder! ¡No botas a verlo, joder! ¿También o no? ¡Vale, está abrido! ¡Alarga! ¡Pégalo, cabrón! Hola. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Fran? ¡Fran! ¡Fuera! ¡Alguno, alguno! ¡Ay, sin tías todo el mundo! ¡No lo cargan! ¡Roma! ¡Lo va consigo la jugada! ¡Vamos! 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 ¡Salimos! ¡Vale! ¡Grande Sergio! ¡Bien Chaval! ¡Bien Chaval! ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Juan! ¡Ciérrate! ¡Juan! ¡Va! 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 ¡Tú peco! ¡Tú peco! ¡Tienes peco! ¡Va! ¡No tengáis prisa Dani! ¡Sin prisa! ¡Tocando! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Va! 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 ¡Uno se queda! ¡Alberto! ¡Adios! ¡Vamos! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡No te quedes parado! ¡Suena su cara! ¡Va! 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 ¡Gol! ¡Vamos, hostia! ¡Gol! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Gille, Guille! ¡Hay tiempo, tranquilos! ¡Venga, la amplia, va! ¡Joder, va! ¡Vamos, Mario, Mario! ¡Vamos, manz guti! ¡Tranquilos, coño! ¡Fuerte Dani, fuerte! ¡Va! ¡Ven, sacamos ya! ¡Sacamos bien la banda, eh! ¡Va, Ayuda, se la saque la banda, va! ¡Va! ¡Va! ¡Paga Chato, va! ¡Pero aquí, J.! ¡Daniel! ¡Inzalve! ¡Inzalve! ¡Fuera! 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 ¡Avani a su hijo cantando las bombas! Ya te digo. ¡Qué momento! 2 2 2 2 2 2 2 y tú sabes y 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